Vamos a trasladarnos al tema musical, como siempre, que chévere escuchar un poquito de música y yo quiero hablarles de Shakira, si señores, Shakira que desde, yo creo que desde que arrancó su carrera siempre ha sido noticia, ella siempre tan carismática, tan especial, siempre tiene algo de lo que da de hablar recordemos que recientemente tuvo su participación en el Super Bowl 2020, precisamente el día de su cumpleaños junto a la espampanante J-Lo, ahí la estamos viendo y la noticia que yo les quiero contar es que estas dos mujeres, estas artistas, son, mejor dicho, nominadas en cuatro categorías distintas a los premios Emmy que premian lo mejor de la industria televisiva de los Estados Unidos así es que La Barranquillera y Jennifer López consiguieron cuatro nominaciones por este show en el Super Bowl de este año, las categorías fueron anunciadas este martes que pasó en la tarde fueron anunciadas las distintas categorías a las que aspiran no solo estas artistas sino también otras celebridades de la televisión, las categorías en las que aparecen las cantantes son mejor especial de variedad en vivo por el Super Bowl, mejor diseño e iluminación, mejor dirección musical y dirección excepcional para una variedad especial, son las cuatro categorías a las que ellas aspiran a llevarse estos premios Emmys que estamos completamente seguros y esperamos que se las lleven porque de verdad fue un show apoteósico, espectacular, maravilloso, realmente para mí ha sido el mejor show del Super Bowl pero creo que mucha gente no está preparada para esta discusión, realmente debo decirlo la ceremonia de los premios Emmy 2020 se realizará este 20 de septiembre en su edición número 72 de la mano de Jimmy Kimmel que será pues el conductor de estos premios la edición de la industria televisiva se espera votaciones pues muy reñidas pues la pandemia ha disparado notablemente el consumo de la televisión bien complejo y bien difícil además que va a estar poder premiar estas categorías que ya están aperturadas en los premios Emmy de la televisión estadounidenses y en los que Shakira y J-Lo aspiran dentro de cuatro categorías que bien por ellas, que bien de verdad por ese maravilloso show del Super Bowl que ya les valió cuatro nominaciones, ya son ganadoras a partir de ese momento y esperamos que los resultados sean positivos, todos muy atentos y muy pendientes a esta ceremonia que ya está cerquitica y ojalá pues que Shakira y Jennifer López puedan llevarse estos especiales reconocimientos que ya está en la tarde